Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí para hacer el resumen de las eliminatorias, esta vez de una forma muy rápida, simplificada. Estamos aquí con los resultados del día de hoy. Empieza la jornada con Bolivia y Perú. Bolivia que lleva su primera victoria de local en las eliminatorias, 2x0 por Perú, lo cual lo pone a soñar, a despertarse, porque realmente la puntuación no ha sido mucha de los equipos y para la zona de clasificación Bolivia se encuentra creo que a 2 puntos, si no me equivoco. Mientras que después Venezuela-Ecuador fue un partido de mucha intensidad, sin embargo nos hicieron daño, al último parecía que se la iba a llevar Ecuador, pero eso no pasó a mayores, así que fue un empate, un punto para cada uno, resultado que favorece a Ecuador y porque va de visita. Colombia-Brasil la sorpresa del momento realmente, porque Colombia empieza perdiendo con Brasil y sin embargo le termina dando la vuelta, 2x1 y Colombia le gana a Brasil por primera vez en su historia, si no mal recuerdo. Así que también es un resultado sorpresivo en estas eliminatorias, que lo pone muy bien ubicado a Colombia de cara a la próxima fecha en la cual va a ser visitante. Después tuvimos uno de los partidos también épicos de la jornada, que fue el de Argentina vs Uruguay, partidazo de ida y vuelta, parecía que Argentina durante mucho tramo del partido dominaba con el balón, sin embargo creo que inocentemente hicieron mucho desgaste, desgaste por querer empatar el marcador cuando iban perdiendo y ya se desgaste, les pasó factura en los minutos finales cuando Uruguay le pone la segunda y sentencia básicamente el encuentro. Finalmente tuvimos el partido de Chile con Paraguay, un partido en el cual me pareció un poco aburrido por momentos, Uruguay empezó también con una tarjeta roja, finalmente Chile también tuvo una tarjeta roja, fue un partido en el que no se hicieron daños, el resultado no le ayuda a Chile, le ayuda a Paraguay, lo mantiene ahí en pelea y pues de cara a esto vamos a ver cómo han quedado las posiciones. Ok, tenemos aquí ya la tabla de posiciones con Argentina en primer lugar, pase lo que pase, Argentina sabíamos que no iba a pasar mayores cosas, aunque perdiera pues no iba a perderse el lugar de privilegio que es el número uno, con 12 puntos, 5 partidos jugados, 12 puntos, acaba de perder su primer partido, cortar una racha muy larga de victorias, Uruguay quien fue, quien le ganó, suma 10 puntos, se pone en el segundo lugar de momento Colombia, Colombia que hoy hace la épica, se pone tercero con 9 puntos, Venezuela, Venezuela que ha sido una sorpresa, realmente todo el mundo esperaba que Venezuela esté entre el 8 y el 10 en la posición, sin embargo Venezuela se ha mantenido arriba, podría ser este año el año de Venezuela al mundial, coméntenlo, luego tenemos Brasil, Brasil que empezó siendo la Brasil de siempre, y sin embargo no sabemos qué ocurrió, pero desde el tercer partido hasta el quinto han venido de más a menos, realmente de más a menos, han venido perdiendo tanto de local como de visita, y con un partido empatado, Ecuador, Ecuador que empezó con 3 puntos menos, 5 partidos jugados, 5 puntos, viene también un poco, empezó perdiendo con Argentina, luego ganó 2 partidos, ahora empata 2 partidos seguidos, habrá que ver cómo le va con Chile, pero de momento Ecuador se mantiene en zona de clasificación directa, Paraguay, Paraguay que sorpresivamente tiene los mismos puntos que Ecuador y que Chile, esta vez por gol de diferencia, Paraguay iría al repechaje, ya siendo 5 jornadas las que se han jugado, 5 de 18, luego Chile, Chile por el gol de diferencia, Chile con los mismos puntos que Ecuador clasifica directo, Chile está eliminado directo, solo por el gol de diferencia, parece que estas eliminatorias van a estar un poco más entretenidas de lo que se esperaba, Bolivia, Bolivia como los muertos que resucitan a tan solo 2 puntos como digo de la clasificación directa, así que Bolivia tiene un envión anímico muy importante, esperemos que lo sepan aprovechar y se metan en la pelea, y Perú, Perú que empató el primer partido y de ahí para acá ha sido realmente de más a menos como habíamos dicho Brasil, pero Perú realmente no da pie con Bolabac, 4 partidos al hilo perdido, y de momento muy difícil que el próximo año pueda cerrar dentro de clasificación, tendría que ganar 2 partidos para hacer 7 puntos, pero hasta entonces ya algunas selecciones habrán sumado un poco más, así que lo vemos muy difícil, y sobre todo que sume 6 puntos en una sola jornada, es muy difícil por lo que han venido mostrando, entonces bueno así quedamos con Argentina, Uruguay, Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador, Paraguay, Chile, Bolivia y Colombia, en esta carrera por la clasificación al mundial, así que comenten aquí abajo quienes creen que se sumen más a la pelea, o quienes creen que ya se empiecen a bajar de la pelea, así que su comentario es el más importante, gracias por su visita y no olviden suscribirse a Castillo Sport, nosotros nos vemos en un próximo video.